Y las diferentes empresas que todavía tienen abierto al público se preguntan de qué manera pueden obtener un código QR o código QR como se le dice aquí en el mundo anglosajón. Precisamente ayer se lanzó después de meses de prueba a piloto en diferentes países del Reino Unido esta aplicación del NHS que va a localizar precisamente y a rastrear a aquellas personas que tienen el virus al igual que han sido contagiados recientemente. Pero cómo obtener ese código para la aplicación de seguimiento y rastreo del NHS aquí se lo contamos. La aplicación NHS del coronavirus seguimiento y localización ya está disponible para descargar y permite a las personas escanear códigos QR cuando ingresen a un lugar. Y es que las empresas ahora deben mostrar un código QR para que las personas lo escaneen a su ingreso. La aplicación permite a los usuarios ver si han entrado en contacto con alguien que haya dado positivo por el virus. También permite a las personas escanear códigos QR cuando ingresan a un lugar como un negocio. Un lugar de hospitalidad o un lugar de culto. Si alguien que ha estado en el lugar más tarde da positivo puede alertar a la aplicación. Lo que a su vez permite al lugar alertar de forma anónima a cualquier persona que haya estado allí en un momento similar. Pero cómo puede usted obtener un código QR para su empresa. Puede generarlo imprimible para su negocio utilizando el sitio web del gobierno. Usted debe mostrar si es una empresa, lugar de culto u organización comunitaria. Con una ubicación física abierta al público. Un evento que tiene lugar en un lugar físico. Y antes de comenzar necesitará su correo electrónico, la dirección de su negocio, lugar de culto, organización comunitaria o evento. Si tiene más de un lugar también necesitará la dirección de cada ubicación. Una dirección de correo electrónico del gerente o punto de contacto para cada ubicación. Un número de teléfono del gerente o punto de contacto de cada lugar. Con estos detalles usted ingresa al sitio web y poco después recibirá su código QR único por correo electrónico. Una vez que lo reciba debe imprimirlo y mostrarlo en un lugar destacado. Debe pedir a los visitantes que lo escaneen con sus teléfonos a su llegada. Si no tiene una impresora puede mostrar el código QR en una pantalla como un televisor o una tableta. ¿Cómo funciona la aplicación, seguimiento y localización? Una característica clave de la aplicación es decirle a la gente si han estado en contacto con alguien que dio positivo por coronavirus. Incluso si es una persona que no conocen. El elemento de rastreo de contactos de la aplicación utiliza Bluetooth para registrar la cantidad de tiempo que pasan cerca de otros usuarios de la aplicación y la distancia entre ellos. Luego alertará a los usuarios de forma anónima si alguien con quien ha estado muy cerca con pruebas positivas para COVID-19 y le recomendará que se autoaisle durante 14 días. Según el NHS el contacto cercano se basa en un algoritmo pero generalmente significa que ha estado a dos metros de alguien durante 15 minutos o más.